Desde Encarnación, capital del departamento de Itapúa, hacemos lectura de los principales títulos del diario ABC Color del sábado 20 de diciembre de 2008. UIP pide el fin de atropellos a los bienes y a las personas. Paraguay exige seguridad física y jurídica, dice Gustavo Volpe. Tres detenidos por crimen de empresario. La ola de asaltos no da tregua en todo el país. Autorización irregular para importar 78.000 kilogramos de explosivos. Bajante del río arriesga provisión de combustibles. TAM cooperará para certificar los vuelos internacionales. Información de portada. Capturan a principales sospechosos del crimen del productor argentino. Un guardia, el administrador de la estancia Marangatú de Canindeyú y un ex empleado del establecimiento cayeron como implicados en el crimen del sojero argentino. Lugo admite que será difícil evitar el cuoteo en cambio de la corte. Presidente anunció que en enero volverá a convocar a líderes. En la página 16 encontrará el editorial que trae el título No dejar el trabajo eficiente y honesto a merced de la violencia. Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py y en el plano económico. Instan a aplicar buenas prácticas en agricultura. En el marco del taller sobre buenas prácticas agrícolas realizado ayer en el Mariscal López Shopping, los disertantes instaron a que en el Paraguay la producción sea realizada en el marco de la aplicación de buenas prácticas agrícolas. En deportes, la albirroja es de oro. La selección nacional de fútbol que lidera las eliminatorias rumbo al Mundial Sudáfrica 2010 obtuvo el premio principal, la estatuilla Victoria de Oro durante la decimotercera edición de la Gran Noche del Deporte. Acompañan al ejemplar el suplemento Casa y Jardín, el suplemento comercial Manos a la Obra, el suplemento especial Guía de Regalos Navideños y Gastronomía.com la revista del buen comer y la salud.